Hoy más que nunca hay que apoyar al Atlético Bucaramanga. Entre todos, haremos posible el ascenso del equipo Leopardo a la Primera División. Todo el año fue el mejor equipo y en la recta final de los cuadrangulares hay que ratificarlo. Canal Troll le cree al Atlético Bucaramanga. Canal Troll, nuestra región, nuestra televisión. 20 años. 20 años.